Aquí llego Aquí llego Aquí llego Llegó el pozo Aquí llego Aquí llego Aquí llego Llegó el pozo Yo siempre siento orgulloso Donde quiera que me paro Yo siempre soy el pozo En mi casa En mi trabajo Y de la música Yo soy el pozo Aquí llego Aquí llego Aquí llego Llegó el pozo Aquí llego Aquí llego Aquí llegó, llegó el bozo Y ahora que yo le estoy cantando Con mi bajo en mi mano le canto esta inspiración Mi bajo no es mi amigo, mi bajo es mi esclavo Porque tocando el bajo soy bravo y soy el bozo Aquí llegó, llegó el bozo Cuando me subo a la tarima pensarán algunos que me pongo nervioso Aquí llegó, llegó el bozo Al contrario me siento alegre al tenerla frente a mi un público sabroso Aquí llegó, llegó el bozo Yo siempre he sido el bozo y seguiré siendo el bozo Aquí llegó, llegó el bozo Y tocando mi contrabajo yo soy el verdadero león Aquí llegó, llegó el bozo ¡Gracias! 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 Le toca la conga y sigue el vacilón Hermoso, hermoso 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.